TIBURÓN 2 EL ASESINO REGRESA TIBURÓN 5 EL ARENTI TIBURÓN 2 TIBURÓN 3 TIBURÓN 3 TIBURÓN 3 Haz la toma más cerca, Charlie Así que se vean los dientes ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Nada rápido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Rápido, rápido! ¡La mano! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Фraga de agua! ¡Ah! 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 ¡Tragate esto, maldito! ¡Tragate esto, maldito!